¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fun of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Llevo a la noche felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Les quiero a mi fuerte felicidad Hey, hey, hey DJ Eso, eso, eso Y ya empieza el plebo latino Eso, eso, eso Y ya empieza el plebo latino Eso, eso, eso Y ya empieza el plebo latino Eso, eso, eso Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lo quiero a la noche de ver un señor I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Stronger father, for my heart Everybody, body, body Shepen, shepen, go, 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 go Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lo quiero a la noche de felicidad Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad